bueno pues estamos ya este ya vamos a empezar con la primera canasta del amigo este marco antonio solís ahí tienen que y el que va a ir notando estará no la tiene que llevar un control recio 4 no va a poner 1 2 3 4 5 6 hasta llegar a 10 rayitas o rayitas 5 pero 3 vamos a ir hasta allá 4 pues pasen todos vamos a ir aquí no pasa nada bien bien sexy yo siento más sexy que nunca mucho ¡Gracias! ¡Llevo a dar taclo! ¡Llevo a dar taclo! ¡Coco! ¡Coco! ¡Buenos días, Madre Nesta! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, por aquí, diga. No, eso es lo bueno. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Por aquí, hombre, venimos siempre con el acuerdo. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¡Buenas! 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 ¿Estás bien malita? ¡Buenas! 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 ¿Ya hemos puesto suerte? ¡Buenas! 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 ¡F � rude. ¡Buenas! 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 ¡ soiré! ¡Buenas! 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 ...Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! Nosotros siempre venimos aquí ¿Ya los estaba esperando? ¿Ya los estaba esperando? Como la primera agua de invierno ¿Qué decían? Ya se viene acercando el día Gracias al amigo Marco Antonio Solispo Le vamos a entregar una linda canasta Gracias al amigo Marco Antonio Solispo Le vamos a hacer la entrega a la madrecita Le da la primera canasta A la niña Vicenta Vicenta Velázquez Y a la niña Laura Ni a Teresa eh Ni a Teresa eh Hasta el nombre le esta cambiando Bueno aparte del amigo Marco Antonio Solis Marco Antonio Solis Laura Ni a Teresa No Teresa Ella es la que hizo la pelicula aquella allá en México Teresa Mendoza Teresa Que me le van a decir a nuestro amigo Marco Antonio Solis Que el le mando este granito de arena para ustedes Pues yo de mi parte Pues yo de mi parte yo le doy gracias a mi hermanito porque siempre no lo tengo a todos Siempre los trae el granito de arena para que nosotros tengamos Porque yo lo bendí y nos acompaña mi hermanito lindo y ustedes también Yo me lo bendí y me lo acompañe fuera de Indiana mi hermanito lindo Ok Ok Gracias Y usted ni a Teresa Yo también les agradezco mucho Al que manda este a ustedes también Gracias Por tener la habilidad de mandar este de venir a visitarlo Si Si Vaya nosotros vamos a ir retirando porque ahorita empezamos Si, si Ahorita empezamos Feliz Navidad Feliz Navidad y un próspero año nuevo Ahí adentro Bueno pues aquí vamos a pasar aquí que hay dos aquí Dos allí Tres mal ¡Aaah! 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 Buenos días Buenos días Adelante ¿Está como está? ¡Aaah! Ya mero mero ¿Qué dijo el patito? ¡No! No me quedó ahí está poco ¡Ah! ¿Hay nada? No, no ¡Ah! ¡Tamala! ¿Cómo? Yo no puedo hacer nada ¿Verdad? No, pues ¡Tallito! No tengo nada No, nada Pues gracias al amigo este Marco Antonio Solí le vamos a hacer entrega de una linda canasta ¡Vaya! ¿Qué me le va a decir al amigo Marco Antonio Solí? Ay, que muchísimas gracias porque Dios tiene, pues sí, tienen el acuerdo de, de, de mandarme, de traerme esa carastita Sí, los mismos, ¿verdad? Ese es mi canasta Vaya, le digo yo, con eso suficiente y que Dios, Dios le va a bendecir ¿La otra, bicho? ¿La otra? ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Aquí le entregamos otra madre también? Sí, gracias y al amigo Marco Antonio Solí le entregamos esta canasta Gracias, gracias y bendiciones y que Dios lo bendiga siempre en todo lo que hace a usted Y a los muchachos que siempre están al pendiente a acordarse, a ayudar a los demás Sí, sí Gracias y bendiciones a todos Bueno, gracias Bueno, nosotros los vamos a ir retirando porque te pasen feliz navidad Aquí ve Ella no está Ella es un camuflaje ¿Dónde anda? Por Caracruz Sí, fue el nube Bueno, entonces, este, gracias al amigo Marco Antonio Solís le vamos a hacer entrega a la mamá de él, pues él la va a recibir porque la mamá dije que no está, bien Sí, pues Entonces, este, muchos suscriptores ya conocen esta casita, más o menos, pues Sí, sí, sí La conocen a este chumpio Pa, entonces, denme las gracias ahí, Marco Antonio Solís Gracias por todo, porque los ha traído esta canastilla de víveres en que sea, pero gracias por todo ¿Y las otras, pues? Trayendo la antarayana, ahí viene ¿Y su señora? Ah, está ahorita en la casa, a ver Vamos, pues Ah, está ahorita en la casa, pero no le quita ¡Ah, porque hasta la entrada! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡No te debajo de la pata, cuidado! ¡Pero no le quita! ¡Eso dices! ¡Eso dices! ¡Eso dices! ¡Eso dices! ¡Eso dices! ¡No! ¡Buenos días! 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 Gracias a Dios. Los buenos. Sí. Buenos días. Qué buenos días. Uy. Porque era más chiquita y violenta. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias al amigo Marco Antonio y Solevis, les vamos a hacer una entrega de una linda canasta ya en estos días, pa. Aquí está, gracias al amigo Marco Antonio y Solevis. Vale. Le va a hacer el amigo Paco. Le agradezco mucho, pues, por esta canastilla que los ha mandado, ¿verdad? Y que Dios los bendiga, donde quiera que él ande y esté y a todos ustedes también, ¿verdad? Gracias. Y muchas gracias y bendiciones para todos. Bueno. Muchísimas gracias, oye. Bye. Nosotros, pasen Feliz Navidad. Feliz Navidad y Próper Año Nuevo. Bye, gracias. Bueno. Bueno, seguimos aquí con la repartición de canastas navideñas. Vémosle. Vémosle, tráiganla, tráiganla. Ya, chiquita. Buenas, Don Paco. Vaya gracias, venimos de parte de Aventura FB y el canal va de nosotros Bueno gracias, yo les agradezco muchísimo porque se han portado hasta lo último conmigo, gracias por todo El abuelo es guayo, la Norma lo conoce bien ¿Y qué va a decir? Vaya pues entonces nosotros, ¿qué le va a decir al amigo Marco Antonio Solís? Bueno, agradecido por todo lo que me han dado aquí y han venido a verme pues todas las de la congregación tuya Entonces yo les agradezco, gracias y que Dios me los bendiga a todos Vaya, nosotras si los vamos a ir despidiendo porque, igualmente, que le vaya bien Comprar unas cositas a la guilita enferma que tenemos allá, voy a poner para... Si allá acabamos de pasar por allá ahorita, fue Marco Antonio Solís Si, ven aquí por parte del amigo Marco Antonio Solís, estamos entregando para que Dios se los pague, muy agradecido Diosito lindo, los va a bendecir y los va a guardar porque para todos tienen un poquito Si, porque estas pobrezas están serias, alcanzamos y para una cosa alcanzamos y para otra no alcanzamos Si, 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 les agradezco muchísimo, que Dios los bendiga y los va a guardar donde quiera que anden y estén Vaya, muchas gracias Muchas gracias, bueno pues Que le vaya bien Que le vaya bien Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que ustedes también Bueno pues de Marco Antonio Solís, seguimos con un amigo Marco Antonio Solís Bajémosla Este es B No No Esta es de Marco Antonio Bajenla Esta otra vez Esta es de la Tarantaca Aquella no es la Tachoba, pues de la nena La tia No se le dio Vale ¿Puedo quedar con uno? No No, 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 no Es la de la nena La de la nena finalizamos pa, con la de la nena Si ¿Norma? Ya la patamos a la nena eh ¿Ah? Ya la patamos Si Apenas la tache Apenas la tache No, no la tache ahorita No la tache Apenas la tenemos que ir pendiente Apenas la tache Apenas la entreguemos Apenas la tache Buena Buena Buenos días Buena Buenos días No esta la niña Mi hermano Si No Ya no vive aquí pues No, se fue para, mis otros hermanos se la llevaron. ¿Y dónde vive hoy? Allá, sacate con loco. Sí, se dijo que se iba a ir. No, no. No le dijo a usted, ¿es por la que llevaron ahí arriba? Sí. En junio se fue. Voy a excelentear. No, ni cuenta, ya he dicho. Ah, pues ahí se la va a dejar usted. Venga para acá. Ya yo le dije al 28. ¿Va? Ahí se la vamos a dejar de cumpleaños. Vaya, pues. Para ver el cumpleaños. Ahí se la vamos a llevar nosotros. Venga a recibirla. Venga, a ver, no me voy a escondiendo. No se esconda. No, 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 no. No, 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 no. Me encanta usted, viera. Es de México, el de México. Bueno, pues estamos aquí con un video más, este, repartiendo la última canasta del amigo, este, Marco Antonio Solís. Aquí le vamos a hacer entrega a la nena, que todos los años le entregamos, y no la hallamos en la casa porque siempre va a trabajar, ve. Adiós. Ahí es. Marco Antonio Solís, dígale. Dígale que muchas gracias y que le la beso. Que Dios lo bendiga, dígale. Sí, ya lo... ¿Quieres en México? No, pero usted dígale que Dios lo bendiga. Ah, porque que Dios lo bendiga, dígale. Que muchas gracias. ¿Y ya compraste la gallina? No. No has comprado la gallina, el pollo. Si no le han dado nada ahora, el destino. ¿Y le trabaja, pues, y que le dé? ¿Ah? ¿Y le trabaja, que le dé? Ah, sabe, si me va a dar, si no sé. ¿Y le trabaja? No. Es de la mano Claudia. Yo te voy a regalar 10 dólares, nena. Va, pues. Gracias. Muchas gracias y le agradezco, están bien. Bye. Ya estuve. Ya estuve, eh.